Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' No, no, que yo voy en camino, amor No, no, que yo quiero conmigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Y no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Y no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Si no hay teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automática Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Som, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Som, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu call, vete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nasi nai, hoy no vamos a dormir Nasi nai, yeah, yeah Pijama, por qué no me llaman, sin pijama Pijama, por qué no me llaman, sin pijama Vamos a dormir Pijama, por qué no me llaman, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama, sin pijama Pijama, por qué no me llaman, sin pijama, 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 ¡Gracias!